Mi amor, el bebé está muy lindo, igualito a mí Sí, mi amor, es idéntico a ti Igualito, mi amor Uy, vecino ¿Todo bien, vecino? ¿Cuándo llegó, pues? Hola, vecina ¿Cómo estás? Hola, vecino, llega anoche Hola, vecino Mi amor, ¿y tú conoces al vecino? Sí, mi amor, es el que vio al frente de la casa, el nuevo vecino Sí Ah, bueno, mi amor, vamos a comer heladito, ¿sí? Ah, bueno, vamos Está muy lindo nuestro bebé Esta es la salsa choque De Murillo Flow De Murillo Flow No hagas ADN, no hagas ADN gratis No hagas ADN gratis Hola, no hagas ADN gratis Murillo Flow está pegado Bien pegado Wow, aquí está pasando algo raro Sí, aquí está pasando algo raro Bueno, wow, vamos a ver Ay, amor, mire la galleta Miren el corazón Ay, amor Gracias, mi amor, gracias Amor, amor Murillo, murillo, está llorando Ay, amor Mármelo un ratito Qué lindo Se parece a mi incierto, mi amor Las mujeres somos las más Siempre tenemos el sexto sentido activo Y la mentalidad fresca Para resolver todo al instante Qué bonito a mí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mite la salsa choque Sabroso De Murillo Flow Como, como De Murillo Flow Ja, 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 ja